El Evangelio de San Marcos Y si tú eres nuevo aquí, déjame decirte que cada domingo tomamos partes de la historia de Jesús y la tratamos de aplicar a nuestras vidas como seguidores de Él. Ahora el domingo pasado miramos cómo es que Jesús se enfrentó a la prueba más grande de su vida mientras estaba orando en el huerto de Getsemaní. Y la semana pasada tuve que confesar que la mayoría de los miembros del staff sí han estado arrestados inclusive a su servidor. Y como la mayoría de ustedes son inocentes y santos, le tengo que decir yo a quién va a ir usted a ver cuando usted lo arrestan. Y después de ser arrestado, esa es la persona que usted tiene que enfrentar, es el juez. Y lamentablemente ellos nunca tienen buenas noticias para usted, sobre todo si usted es culpable como yo lo cuido. Cuando usted está arrestado también tiene que ver a uno de estos chicos, un abogado, y siempre quieren más dinero de ti. Otra persona que tienes que ver es un abogado, y siempre quieren dinero si es un mal abogado. Y eso me recuerda a la historia de un abogado que murió y quería entrar al cielo. Y este abogado llega a las puertas del cielo y llega a San Pedro y le dice, lo siento, aquí no admitimos abogados. Y el abogado protesta y le dice, pero soy una buena persona, déjeme entrar. Y Pedro le dice, ok, dime una buena obra que hiciste en la tierra. Y luego la pensó el abogado y dijo, bueno, la verdad, una vez eché 10 pesos a la ofrenda, a la caja de la iglesia. Y Pedro le pregunta, ¿qué más bueno hiciste en la tierra? Y Pedro le pregunta, ¿y qué más? ¿Qué más has hecho en la tierra? Y el abogado le dice, pues, yo creo que es todo. Entonces Pedro le dice, ¿sabes qué? Deja, hablo con mi jefe acerca de tu situación. Diez minutos después, viene Pedro. Y luego le dice, ¿sabes qué? Hablé con Dios acerca de tu situación y tengo noticias para ti. Y Dios le dice así, toma tus 10 pesos y vete al infierno. Es bíblico, amigos, es bíblico. Sí, amigos, esto es bíblico. Bueno, ustedes pueden ver nuestro texto de Biblia y nuestro título de sermón y nuestro título de sermón. Vamos a estar estudiando acerca de los juicios por los cuales pasó Jesús. Eso se encuentra en Marcos 14 y capítulo 15. Y si usted está tomando notas, el título para este sermón es, ¿qué decir en las pruebas? Vamos a echar un vistazo a las palabras que Jesús dio durante su prueba y vamos a ver cómo es que nosotros lo podemos aplicar a nuestras vidas. Ahora, las pruebas por las cuales pasó Jesús son bien importantes y los evangelios cubren esta historia. Y Jesús pasó por dos tipos de juicios. El primero fue un juicio religioso en frente de los líderes religiosos judíos. Y después de esto, Jesús fue a otra serie de juicios que fue delante de los gobernadores romanos. Eran juicios políticos. Y no vamos a mirar el entero juicio, pero vamos a enfocar en las palabras que Jesús dijo en su juicio. Ahora, no nos vamos a enfocar en lo que pasó en los juicios, pero sí vamos a ver, enfocarnos en las palabras que Jesús pronunció durante estos juicios. Porque nuevamente, esto nos revela cómo es que nosotros deberíamos hablar a las pruebas que vienen a nuestras vidas. Y si usted está tomando notas, este día vamos a ver tres formas en que debemos hablar y comunicarnos durante nuestras pruebas en la vida. Y cada una de ellas aparecerá en su pantalla. Así es que comencemos. Por favor, abran sus Biblias en Marcos capítulo 14. Y vamos a leer los versículos 53 al 56. Follow along in your own Bible, please. Mark chapter 14. We'll begin with verses 53 to 56. Por favor, síganos en su Biblia. Es Marcos 14, versículos 53 al 56. They led Jesus away to the high priest, and with him were assembled all the chief priests, elders, and the scribes. Peter followed him at a distance, right into the courtyard, and the high priest, and he sat with the servants and warmed himself at the fire. Verse 55. Now the chief priests and all the council sought testimony against Jesus to put him to death, but found none. For many bore false witness against him, but their testimonies did not agree. A versículos 53 al 56. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Ahora, el domingo pasado miramos que las pruebas de Jesús comenzaron en el huerto del Gethsemaní. Recuerde que Jesús fue al monte a orar con sus discípulos y a pedir a Dios, Señor, por favor, quita esta prueba de mí, quita esta copa de mí, mas sin embargo. Pero cuando vinieron los soldados y Judas Iscariot traicionó a Jesús, dejaron todos sus discípulos, dejaron a Jesús y él quedó solo. Y entonces, en el versículo 53 miramos a donde es que ese traidor trajo a Jesús. Y está en el versículo 53. Los líderes judíos y los soldados trajeron pues a Jesús, al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y con esto comienzan los juicios de Jesús. Y ahora, cada cristiano debería tener en su mente y entender cómo es que estos juicios ocurrieron. Y mientras estuve estudiando los juicios de Jesús, encontré cuatro datos importantes sobre los juicios de Jesús que todo cristiano debe de comprender. Y por eso es que estos cuatro datos, ustedes los verán en las pantallas, porque son cuatro datos importantes que todo cristiano debe de saber. El primer dato es que los juicios de Jesús tuvieron lugar entre las dos de la mañana y las ocho de la mañana, madrugada del viernes. Así es que después de la última cena que fue el jueves en la noche, el Señor Jesús no descansó, no durmió, sino que pasó por toda esta serie de juicios. Pues el viernes, el viernes no durmió. Y entonces Jesús estaría crucificado por tus pecados en la cruz, alrededor de las nueve a las ocho de la mañana. Entonces los juicios fueron desde las dos a las ocho de la mañana, y para las nueve de la mañana, el Señor Jesús estaría muriendo en la cruz por nuestros pecados. Aquí hay un segundo dato que todos deberían saber. Número dos, Jesús fue sometido a una serie de seis pequeños y ilegales mini-triales. Otro dato importante que todos tenemos que saber es que Jesús fue sometido a una serie de seis juicios ilegales. Right there, read it. Write it there. Number two, read it. Word for word. Can you read that? Jesús fue sometido a una serie de seis breves e ilegales mini-juicios. We want to read it word for word, yeah. So they can write it down. You're translating better than the ones we have up there. We can't have that done. I know. Six quick, brief, illegal trials. How could he go through six in just a couple hours? Let me show you a map. Seis mini-juicios ilegales y breves por los cuales Jesús pasó. ¿Y cómo pasó todo esto? Déjeme mostrarle en mi mapa. All of these trials were right around the temple mount of Jerusalem, where the temple was. Todos los juicios tuvieron lugar alrededor del monte, del templo. So he'd be in one illegal trial, go a hundred yards down the street to another one, go three hundred yards across to the Romans. It was all right there, and they were quick, short trials. Entonces, ¿cómo es que esto sucedió? Pues bueno, tenían un juicio y después caminaban unas cuantas yardas, unos cientos de yardas, entraban a otro juicio y de ahí caminaban otras cuantas yardas y otro juicio. Fact number three, trials number one, two, and three were religious trials held by the Jewish religious leaders. Dato número tres, los juicios primero, segundo y tercero eran juicios religiosos hechos por los líderes religiosos judíos. Entonces, los primeros tres juicios que ocurrieron fueron llevados a cabo por el sumo sacerdote, el Sanedrín y líderes judíos religiosos. El dato número cuatro es que los juicios cuarto, quinto y sexto fueron frente a autoridades legales romanas. Poncio Pilato estuvo a cargo del cuarto y del sexto juicio mientras que Herodes estuvo a cargo del quinto. A esto le llamamos juicios civiles o del gobierno. Pilato era el gobernador principal sobre Israel en los tiempos de Jesús. Herodes era un gobernador local mitad judío y gobernaba en el área del mar de Galilee donde Jesús era de ahí, en el norte de Israel. Mientras que Herodes era un gobernador local mitad judío y gobernaba sobre el área de Galilea. And so the Jews drag, drag Jesus to Pilate, but then when he hears Herodes in town for the big Passover feast, he tries to dump the job on Herod, but then Herod dumps it right back on Pilate. And Pilate will be the guy that ultimately says, okay, we're going to crucify him. Entonces Pilato, aprovechando de que Herodes estaba ahí porque iban a celebrar la Pascua a los judíos, Pilato le avienta todo el problema a Herodes, pero eventualmente Herodes se lo regresa a Pilato. So those are four facts about the trials of Jesus that every Christian needs to know and understand. Entonces estos son cuatro datos importantes acerca de los juicios de Jesús que todo cristiano debe de conocer. Ahora vamos a brincarnos hasta el versículo sesenta, donde estaremos leyendo sesenta, sesenta y uno y sesenta y dos. Versículo sesenta, entonces el sumo sacerdote levantándose en medio preguntó a Jesús diciendo, no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Déjeme resumir esos juicios religiosos por usted. Jesús fue golpeado gravemente por los religiosos judíos y los judíos estaban quebrantando cada punto de la ley mosaica al tratar a Jesús así. Jesús fue acusado falsamente, mintieron acerca de Él. ¿Alguna vez te han acusado falsamente o han mentido o tocante a ti? ¿Y cómo es que tú respondes cuando te acusan falsamente o mienten algo acerca de ti? Ve a cómo Jesús respondió. ¿Puedes leerlo conmigo nuevamente, por favor? Versículo sesenta y uno. La primera parte del versículo sesenta y uno. Mas Él callaba y nada respondía. En medio de esta prueba en su vida, las personas alrededor de Él están poniendo abusos a Él, pero Jesús sigue silencio y dice nada. ¿Cómo fue capaz de hacerlo? En medio de esta prueba en su vida, mientras todo mundo mentía y levantaba falsos a Jesús, Él se quedaba callado. Y la pregunta es, ¿cómo es que Él podía hacer esto? Hay dos razones por las cuales Jesús fue capaz de hacer esto. Número uno, la primera razón, Jesús ya había entendido que esta era la voluntad de Dios. Dios quiere que pase por esto y voy a pasar por medio de esta prueba. Número dos, el Señor Jesús sabía que su Padre estaba con Él y estaría con Él por Él y le ayudaría a pasar a través de esta prueba. Jesús tuvo fe en esta prueba de su vida. ¿La fe en quién? ¿La fe en quién? ¿Faith en los políticos de ese entonces? No, no hay forma de hacer eso. ¿Faith en los líderes religiosos de ese tiempo? Tampoco, porque ellos también fallaban de vez en cuando. ¿Entonces en quién depositó Jesús su fe? En su Padre, quien nunca lo abandonaría. Jesús sabía que el Padre es un juez justo y su defensor. Cuando pasas por una prueba, cuando pasas por medio de las pruebas de la vida, tienes que recordar quién es tu Padre. No siempre te vas a defender tú mismo. Especialmente cuando la gente no está escuchando a ti. Ok, yo confiaré al Padre en esto y voy a seguir. Especialmente no te vas a defender cuando la gente ni siquiera te está escuchando. ¿Sabes qué? En esto voy a confiar en mi Padre. Y eso es lo que Jesús hizo. Así es que continuando, el sumo sacerdote hace una pregunta al Señor Jesucristo y es bien importante. Quiero que usted se dé cuenta en la parte B del versículo 61. Y el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Ahí está la pregunta. Así es que cristiano, usted se cuenta, cuando el término Cristo se utiliza en el Antiguo Testamento, hace una referencia al Mesías prometido desde hace mucho tiempo. Entonces lo que el sacerdote le está preguntando es esto, ¿Eres tú el Mesías prometido a nosotros que esperamos desde hace tanto tiempo? Y al comienzo del versículo 62 está la respuesta del Señor Jesús. Jesús responde, yo soy. Ahora, esta respuesta que el Señor Jesús da es muy poderosa. Está haciendo dos cosas al decir, yo soy. Primero, sí está afirmando, yo soy el Cristo, el Mesías esperado, pero está diciendo algo más acerca de él. Miren, la palabra esta, la frase, yo soy, el Señor Jesús está haciendo referencia a Dios Padre allá en el Antiguo Testamento. Hay una historia bien importante en el libro de Éxodo cuando Dios Padre se está revelando a sí mismo ante Moisés. Y Moisés le dice a Dios, Dios, ¿Cuál es tu nombre? Y Dios le responde a Moisés de la misma manera que Jesús respondió, yo soy, ese es mi nombre. Entonces, al Jesús responder, yo soy, ¿Qué está diciendo? Jesús le está diciendo, sí, yo soy el Mesías prometido, pero yo soy el Dios encarnado. Y los fariseos cuando miran esto es cuando se empiezan a rasgar las vestiduras y empiezan a hacer un show. Pero Jesús no paró ahí. Quiero que ustedes noticen las palabras específicas que Jesús dice en su juicio. Vamos a leer todo el versículo 62 porque quiero que usted se fije en las palabras específicas que Jesús utilizó en su juicio. Jesús dice, yo soy, y continúa diciendo, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. ¿Usted entiende lo que el Señor Jesús está haciendo al decir esto? El Señor Jesús se está poniendo por encima de la depresión, de la confusión que trae esta prueba. Y con su boca y sus palabras empieza a hablar de la gloria de Dios, de la gloria de Dios, del cielo en el medio de su juicio. Y con su boca y sus palabras empieza a hablar de la gloria de Dios, de la grandeza del cielo, del reino. Cristiano, ¿tú haces esto? Cristiano, ¿haces tú esto? Cuando estás en medio de los problemas, de las situaciones difíciles de la vida, tú te sobrepones a esas cosas y por encima de ellas hablas acerca de las grandezas del cielo y lo confiesas con tu boca. Ey, tú puedes hacer esto. El ejemplo de Jesús está en la Biblia para que tú lo sigas. Si estás siguiendo esto, aquí encontramos el primer principio de cómo es que nosotros tenemos que hablar cuando pasamos por las pruebas. En nuestras pruebas, lo primero que tenemos que hacer, este es el número uno, es hablar a los demás y a ti mismo sobre el gran poder de Dios. Nuevamente, hablar a los demás y a ti mismo sobre el gran poder de Dios. Cuando estás en medio de la prueba, no dejes que de tu boca emanen palabras de duda y debilidad, eso va a empeorar las cosas. En vez de hacer esto, haz como el Señor Jesús. Habla acerca del poder de Dios y la grandeza de Dios en la vida. A lo mejor no lo miras tú, pero hazlo. Háblate a ti mismo. Recuérdate. Ahora, no vamos a hacer nada de eso que te vas a hacer un abrazo a tú mismo y ay, 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 yo soy mi amigo. No, pero se trata de que tú recuerdes en tu corazón y en tu boca el poder de Dios. As we read over the Old Testament, we see the man after God's own heart, King David, faced many trials in his life, and he continually talked to others and himself about the greatness of God in the trial. Miramos en el Antiguo Testamento, el Rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, que pasó por muchas pruebas, pero miramos que mientras él pasaba por esto, perdón, él hablaba a otros y a sí mismo acerca de la grandeza de Dios. Y en estos salmos vamos a ver las palabras que David escribió, palabras que él mencionaba durante sus pruebas. Y el primero es Salmo 42, 5. Ahora, este es David hablando a sí mismo durante una prueba y escuchen lo que dice. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. David se dice a sí mismo, sabes qué, confía en el Señor primero, no en ti mismo, confía en Dios. Y sigue diciendo David, porque aún he de alabarle. Y lo que está diciendo David es esto, que el Señor lo va a sacar adelante, va a pasar por el medio de la prueba, y al final va a ganar. Here's another one, Psalm 28, 7. David says this in the middle of a trial. The Lord is my strength, he's my shield, my heart trusts in him and I'm help, therefore my heart greatly rejoices. Words to speak, truth in your trial. So getting back to the trial of Jesus, the Jewish leaders beat up Jesus and declare him guilty, but they have a big problem. Así es que regresando a los juicios de Jesús, los líderes religiosos judíos lo golpearon y luego lo declaran culpable, pero había un problema que tenían que enfrentar. Ellos ahora querían matar a Jesús, pero el problema es que ellos no tenían el derecho. Ahora se les había quitado el derecho a los judíos de hacer la pena capital. Recuerden que los romanos estaban sobre los judíos y ellos tenían solamente el derecho de matar a alguien, ellos tenían derecho de hacer la pena capital y no los judíos. Y es por eso que los judíos rápidamente agarraron a Jesús, lo arrastraron a los romanos esperando que los romanos lo declararan culpable y así lo pudieran matar antes de que se celebrara la Pascua. Ahora nos vamos a brincar nuestras Biblias a Juan capítulo 18. Vamos a estar viendo los juicios políticos, los juicios legales por los cuales pasó Jesús, hechos por los romanos, claro. Vamos a leer versículos 33 al 36 en sus propias Biblias. Then Pilate entered the praetorium again, called Jesus and said, Are you the king of the Jews? Jesus answered, Are you speaking for yourself about this or did others tell you this concerning me? Pilate answered, Am I a Jew? Your own nation and the chief priests have delivered you to me. What have you done? Verse 36. Jesus answered, My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my servants would fight so that I should not be delivered to the Jews. But now my kingdom is not from here. Versículos 33 al 36. Entonces Pilate volvió a entrar en el praetorium y llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿Dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilate le respondió, ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Quiero que si ustedes se imaginen esta escena conmigo. Son las 5 de la mañana en el viernes. El Señor Jesús es arrastrado, ensangrentado y encadenado desde donde está el juicio de los judíos hasta la presencia de Poncio Pilato. Y Poncio Pilato es despertado porque alguien está tocando a su puerta a las 5 de la mañana. Y los judíos judíos y los precios de los judíos tienen un prisionero en las cadenas, que es Jesús, justo ahí. Y dicen, ¿Tienes que juzgar a este hombre? Y el sumo sacerdote y los soldados judíos traen a un hombre todo ensangrentado, se lo traen a él y dicen, ¿Sabes qué? Queremos que juzgues a este hombre. Ahora, aquí había un problema para los líderes judíos. ¿Cómo iban a hacer que ejecuten a Jesús? ¿Qué cargos le iban a poner? A los romanos no les interesaba nada si Jesús decía que era el Cristo o el Mesías. A ellos no les interesaba nada de la religión judía. ¿Qué es lo que les interesaba al pueblo romano? Les interesaba la autoridad, el gobernar sobre otros y que nadie quitara ese poder. Así es, que los judíos lo que hicieron es poner cargos en Jesús y dijeron que Jesús estaba haciendo o declarando rey. Entonces, aquí está, hermanos, este está declarando rey. Mátenlo. Si Jesús fuera rey, esto sería una amenaza para los romanos. Entonces, es por esto que Ponce Pilate, en el versículo 33, le dice, ¿Eres tú rey de los judíos? Y me encanta la respuesta que da el Señor Jesucristo, versículo 34. Jesús le dice así, ¿Dices tú esto de ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Jesús le dice así, ¿Dices tú esto de ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Jesús básicamente lo que le está diciendo es esto, ¿Te interesa saber de mí? ¿Estás interesado? Porque si hay interés en ti, puedo hablar más contigo. Pero si no te interesa, no tengo nada que hablar. A Pilato no le interesaba la verdad, porque cuando Jesús empezó a hablar acerca de la verdad, Pilato se burla y le dice, ¿Y qué es la verdad? Pero hay algo que también el Señor Jesús dice en medio de este juicio, y está en el 36. ¿Lo puede leer conmigo? Versículo 36, Jesús dice, My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my servants would fight, so I should not be delivered to the Jews. But now my kingdom is not from here. Versículo 36, respondió Jesús, Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Jesús le está respondiendo a Pilato, y le dice, sí, soy parte de un reino. De hecho, yo soy el rey de ese reino. Pero mi reino es celestial. Por lo tanto, no me interesa lo que esté ocurriendo en esto terrenal. Lo difícil para nosotros cristianos es que estamos viviendo en este reino terrenal. Aunque pertenecemos a un reino celestial, pero estamos en este reino. Jesús vivía para el reino celestial, el reino eterno. De modo que cuando venían las pruebas aquí en la tierra, no le afectaban tanto. ¿Qué tal a ti? ¿En qué reino te enfocas tú? ¿Te enfocas en el eterno, en el celestial o en el terrenal? Si tu mente está en el reino terrenal, ¿qué es lo que puedes sacar? ¿Qué es lo que puedes guardar? Esto te va a afectar. Aquí hay una lección para nosotros, iglesia. ¿Lo pueden ver? Aquí está, número dos. Aquí aprendemos acerca de hablar acerca y enfocarnos en el reino celestial de Dios, no en el terrenal. Nuevamente, tenemos que hablar acerca y enfocarnos en el reino celestial de Dios y no en el terrenal. Cuando estás pasando por pruebas, ¿qué clase de palabras hablas? ¿Son palabras sobre dolor, dificultad, depresión? Si son las únicas palabras que hablas en tu reino, eso te muestra que tu corazón está en el reino celestial. Si cuando estás pasando por las pruebas, tus palabras son de dolor, de dificultad, de traición, tocante lo que está pasando, quiere decir que tu mente realmente está aquí en este reino terrenal. Lo que la Biblia nos está diciendo es que cuando viene la prueba, tenemos que voltear hasta arriba nuestras manos y nuestra vista y decirnos a nosotros mismos, ¿sabes qué? Soy parte de un reino celestial, no soy parte de aquí. Cristiano, la voluntad de Dios para ti es que tu mente sea una mente en el cielo y las palabras que salen de tu boca tienen que reflejar eso. Esto es lo que dice la palabra de Dios en Mateo 6.33. Jesús dice esto, Dice la palabra de Dios, Y vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Y vamos a terminar regresándonos a Juan capítulo 18 pero en el versículo 11. Ahora, nos estamos regresando al comienzo de las pruebas de Jesús que es en el jardín. En el versículo 11, Jesús hablando con Pedro, Mete tu espada en la vaina. La copa que es que el Padre me ha dado, no la ha de beber y esa es la llave principal. El domingo pasado miramos que Jesús estuvo al monte a orar y la petición principal es que el Padre quitara de él esta copa. Y el Padre sí le respondió a esa petición. ¿Usted recuerda la respuesta del Padre? Respondió con silencio. Y eso fue bien con Jesús. Ok, Padre, tú no has dicho nada. Esta prueba debe ser tu voluntad de mi vida. Yo voy a pasarla a través y no voy a complicar o pedirme de salir de nuevo. Y Jesús dijo, Está bien, Padre, esta es tu voluntad. No me has respondido, entonces pasaré por esta prueba. No me quejaré, pasaré por en medio. Y así lo que Jesús está haciendo aquí en el versículo 11 es hablar confidently y boldly Entonces, en el versículo 11, lo que el Señor Jesús está haciendo es hablar de una manera atrevida y confiada acerca de que va a pasar por esto. En esta declaración poderosa de Jesús encontramos nuestro tercer y final principio de cómo deberíamos hablar y usar nuestras palabras en las pruebas de la vida. Y en estas palabras del Señor Jesucristo encontramos nuestro tercer y último principio de cómo tenemos que hablar durante las pruebas de nuestra vida. En nuestras pruebas, número tres, debemos de hablar con confianza acerca de nuestras pruebas. Nuevamente, número tres, debemos de hablar con confianza acerca de nuestras pruebas. Eso es lo que está haciendo el Señor Jesucristo. Le está diciendo, ¿sabes qué, Pedro? Esta es la voluntad de mi Padre que pase por esta prueba y voy a pasar por ella. Yo nunca he escuchado a cristianos hablar de la manera que Jesús habló. De hecho, yo no hablo como Jesús habló aquí. Pero sí quiero hablar como Él. Cuando yo estoy pasando por pruebas y sé que el Señor no está respondiendo, debo de ser maduro y decir, ¿sabes qué? He pedido, el Señor no responde, voy a pasar por estas pruebas. Ahora, no es fácil hacerlo. No es fácil, pero es la manera más madura en que nosotros podemos pasar por la prueba. Ya mis amigos o mis hermanos oraron. Yo oré por esta prueba. El Señor no me la ha quitado. ¿Qué tengo que hacer? Voy a pasar fielmente y valientemente por ella. Y eso es lo que el Señor Jesús hizo. No solamente eso, sino que el Señor Jesús creía que algo bueno iba a salir de su prueba. Déjeme preguntarle algo. ¿Cree usted que el Señor puede traer algo bueno mediante las pruebas de su vida? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Wow. You guys are smart. Son inteligentes. You know what? The Bible actually promises you that God brings good out of everything in your life, and that includes the trials. Listen to this. Romans 8, 28. De hecho, la Biblia te promete, te acierta que tú puedes sacar cosas buenas de las pruebas. Y eso es lo que dice Romanos 8, 28. And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to his purpose. That includes the trials that come crashing in. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. With this trial of Jesus, we know the end of the story, don't we? Y con este juicio sobre Jesús, ya conocemos el final de la historia, ¿verdad? What good came out of Jesus going through this trial, the cross? What good? De todo este juicio, ¿qué es lo bueno que salió? Well, personally for Jesus, there was resurrection in heaven. That was a good that he experienced personally on the other side of the trial. En la vida de Jesús, algo que experimentó personalmente fue la resurrección y el cielo. Eso es algo que él experimentó individualmente. But good, the biggest good of all, was that you could be forgiven and saved because Jesus went through this trial. Pero la ganancia más grande de todo esto es que tú pudiste ser perdonado y salvado por esto. Church, today in this story, we've taken a look at the words that Jesus spoke in the middle of his trial. Hermanos, en la historia de esta mañana, hemos visto las palabras que el Señor Jesús habló en medio de sus pruebas. And think about what we didn't see Jesus saying here. Y por favor, piensen en lo que nosotros hemos visto que Jesús habló. Jesus isn't complaining, he's not doubting, he's not talking negative about his life in the trial. He didn't do that, he held off on that. Jesús no se está quejando, no está diciendo lo negativo de las situaciones. But it's what Jesus did talk about in the trial that is the example for you and me. Nada de esto está hablando del Señor Jesús, pero lo que Él habló es el ejemplo que está para nosotros. En el dolor de la prueba, el Señor habla del poder de Dios. En la dificultad de la vida, Jesús habló acerca del reino de Dios. Jesús con toda confianza, hablando y diciendo que la prueba era la voluntad de Dios para nosotros. Y cristiano, Dios quiere tratar contigo en tus pruebas de la misma manera. Así es que te animo, esta semana sigue los ejemplos de Jesús. En tus pruebas, haz un esfuerzo de hablar de la manera en que Jesús habló en sus pruebas. Y esas son las buenas noticias acerca de qué decir en tus pruebas. Amén.